Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y antes de empezar con el vídeo os quiero hacer una pregunta. ¿Queréis ganar dinero? Sí, sí, dinero. Dinerito. ¿Dinerito fresco? Sí, pues. Bueno, pues algo tan sencillo como que este martes tenemos carrera en el canal Vuelve la Superclassic Series con nuestros amigos de Miuras GT. Esa carrera que hacemos de manera mensual y lo vamos a hacer entregando dinero, o bueno, haciendo un sorteo de dinero entre todos los espectadores. Lo único que tenéis que hacer es, lo principal, estar suscritos al canal, condición importantísima, y la segunda, estar en el directo porque en algún momento de la retransmisión, tanto mi compañero de cabina, que será ZeroCool, como yo, pues os vamos a lanzar alguna pregunta y habrá un tramo de tiempo para contestarla. Todos los que contesten a esa pregunta en ese tramo de tiempo, que ya digo, puede ser en cualquier momento del directo, entrarán en el sorteo de tres premios. Dos de 20 euros y uno de 10 euros, que bueno, se os entregará por medio de Paypal o bueno, el método de pago que vosotros queráis. Así que tenéis que cumplir esas condiciones y, oye, entraréis en el sorteo de dinero que, oye, pues no viene nada mal ninguno de esos tres premios. Así que recordad, este martes, 7 y media, estaremos con la Superclassic Series de Miuras GT en el canal. Muchas gracias a los patrocinadores de Miuras, que son los que van a aportar ese premio metálico. Y además, hoy domingo, vuelven también las carreras de Miuras al canal. Así que hoy, a las 10 y media, pasaos también por el canal, porque también tenemos retransmisión, también tenemos carrera. Así que vamos ahora con el tema principal del vídeo. Bueno, pues hoy nos hemos despertado con la noticia de una nueva actualización en Gran Turismo Sport, la que sería, si todo va sobre lo normal, la 1.56. Todos lo esperábamos, que esta próxima semana, que es la última de febrero, llegase actualización. Y Yamauchi ha publicado esto en su cuenta oficial de Twitter, sus clásicas siluetas. Lo llamativo de todo esto es que sean solamente tres siluetas, solamente tres coches, actualización de contenido. Bueno, iba a decir que ha sido la más corta en cuanto a coches, no. Ha habido actualizaciones que ni siquiera han tenido coches, pero dentro de las que han tenido coches, es la más corta. Nunca han entrado tres coches o menos. Esta es la vez que menos coches llegan a entrar en una actualización que sí haya tenido este tipo de contenido. Y esto llama la atención porque la anterior actualización fue ya hace casi dos meses y medio. Es decir, fue en diciembre, porque en enero no hubo actualización de contenido. Y además la de diciembre no fue a finales de mes, sino que fue a mediados de diciembre. Por lo tanto, llevamos bastante tiempo sin contenido y llama la atención que solamente vayan a entrar tres coches, que son los que vamos a mencionar a continuación. Bueno, tendríamos el Fiat 500 Abarth, el Honda 180SX y este que es el coche que ya habíamos dicho en el canal que iba a llegar. Ya en su día comentamos que iban a tener una carrera en el World Tour de Sydney en la semifinal B de la Nations Cup. Iban a participar con este Aston Martin DBR9 que va a entrar en la categoría de GT3. Por lo tanto, coche de competición que llega al juego después de bastante tiempo, al margen del Toyota que nos dieron con aquel tema de la encuesta. Y ahora la pregunta es si va a llegar circuito. Bueno, pues no lo sé, pero a mí me da la impresión de que puede ser que no haya circuito. Y es que si nos vamos al tuit donde Yamauchi publica estas siluetas, ojo a lo que dice. Dice que las actualizaciones de este año van a ser poco frecuentes y con poco contenido. Es la primera vez que Yamauchi se pronuncia en cuanto al contenido de este año durante 2020. Es decir, está a punto de llegar marzo y es la primera vez que habla sobre contenido de actualizaciones. Esto no lo ha dicho en enero, no lo ha dicho a principios de febrero, sino que lo ha dicho ya casi entrado en marzo. Ha hablado por fin de las actualizaciones de este año del contenido que vamos a recibir este año. Se ha esperado bastante. Y se ha esperado a esta actualización porque es una actualización que como podemos ver es bastante corta en contenido. Y pone esta frase en el tuit como justificando el hecho de que haya tan poquitos coches en esta actualización. Diciendo que durante este año las actualizaciones van a ser poco frecuentes. Es decir, es bastante probable que ya no haya una actualización al mes y además van a tener poquito contenido. Pues probablemente como en esta, tres coches o incluso varias actualizaciones en las que no haya coches. Y por lo tanto esto me hace a mí pensar que podría tampoco traer un circuito. Bueno, como digo, es como que pone esa frase y está justificando el hecho de que haya tan poquito contenido en esta actualización. Esto a mí me huele a Garanturismo 7, la verdad. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué pensáis de esto. Me huele a final de Garanturismo Sport. Se van a empezar a recortar ya tanto el contenido que van a traer esas actualizaciones como la frecuencia en la que van a llegar. Sí que es verdad que llevamos más de dos años recibiendo contenido mes a mes casi sin fallo. Y la verdad que ha estado muy bien con muchos coches en cada una de las actualizaciones. Circuitos pues también casi sin fallo. Y la verdad que podemos estar muy agradecidos. Pero ya digo, esto tiene pinta con la llegada de la Playstation 5. Es bastante probable que ya estén ya planeando ese Garanturismo 7. Y esto ya empieza a ser el final de Garanturismo Sport. Por lo menos en cuanto a contenido. Luego ya estará por ver cómo van los servidores, si siguen dándoles soportes, si seguimos recibiendo actualizaciones para arreglar fallos y demás. Pero en cuanto a contenido parece que ya va a ir totalmente cuesta abajo. Esto ya tiene pinta de que toca a su fin. Así que nada gente, vosotros me diréis lo que pensáis vosotros al ver este tuit y al ver el contenido que va a tener la actualización 1.56. Que como digo, seguramente va a llegar este jueves de esta semana. Ya casi casi llegando a final de febrero. Así que nada, esto es lo que tenemos. Tres coches y a la espera durante esta semana estaremos atentos. A ver si vemos algo, si se filtra algo de que puede llegar algún tipo de circuito o algún tipo de novedad. Así que gente, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao.